Hola, soy el tallerista Roberto Teniente Rodríguez, de la Coordinación de Casas de Cultura y junto al Gobierno de Nuevo Laredo, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, así como la Dirección de Arte y Cultura, el día de hoy presentamos la clase del taller de Estación Palabra. De cómo hacer una ilustración para tu poema haiku. Acompáñanos. El haiku es un género poético de origen japonés. Los haikus escriben según la tradición en tres versos sin rima de cinco, siete y cinco sílabas, respectivamente. Suelen hacer referencia a escenas de la naturaleza o de la vida cotidiana y a menudo incluyen una referencia o una época o momento del año. Los materiales para realizar nuestro haiku o la ilustración de nuestro haiku serán los siguientes. Pintura wash Tinta Lápices acuarela Marcadores Pinceles y un vaso con agua Papel blanco o de color Lo que caracteriza una ilustración de un haiku es su simplicidad y es muy natural. Usualmente agarrando el pincel y no dando mucho detalle, simplemente lo más simple posible ilustrando lo que nos está explicando nuestro haiku. Usualmente el haiku como es tan simple, usualmente nos vamos a refirir por una palabra, digamos un árbol, dibujamos un árbol, la tranquilidad del lago, entonces dibujamos un lago, la tranquilidad de una montaña como el que tenemos aquí presente. Entonces, este sí es un poquito más laborioso, podemos hacerlo tan simple como el que tenemos aquí o laborioso como el que tenemos en este siguiente ilustración. Vamos a empezar Bueno, una vez que hayamos escogido nuestro haiku, yo escogí uno de la película, bueno, del libro de Stephen King, donde Ben Hamskin describe a Beverly Marsh un haiku, porque es su crush, ¿no? Y está secretamente enamorado de ella, y el haiku va así Tu pelo es fuego de invierno, rescoldo de enero, ahí arde también mi corazón Como Beverly tenía pelo rojo, entonces le recordaba mucho al fuego y hacía frío en aquel entonces cuando la conoció Ok, una vez que hayamos escrito nuestro haiku de aquí, de esta manera en la hoja, vamos a ponerle con marcador negro o si tienen tinta china también lo pueden utilizar Yo tengo uno aquí, que me regalaron, y este es un glock, se disuelve en agua y podemos ilustrar esto de manera para que se vea padre Ok, vamos a hacer lo siguiente Bueno, eso funciona así, lo ponemos en un platito y agarramos agua con un pincel, se lo ponemos encima y luego agarramos nuestra hoja Aquí ya tengo, previamente lo escribí, arde, ah, mira, ¿ven? Eso se seca muy rápido, así que lo tienen que manejar de la misma manera Mi corazón Puntos Perfecto Eso también lo pudimos haber hecho con pluma Tengo otros ejemplos y ahorita se los enseño Ahora sí, vamos a ir a dibujar nuestro haiku Yo voy a utilizar la pintura gouache que tengo aquí para hacer una ilustración de una barça en fuego Bueno, aquí tengo mi pintura gouache Lo padre de la pintura gouache es como acuarela, pero es más mate y se seca más rápido Y una vez que lo aplicas, si le pones agua encima, aunque esté seco, se vuelve a reactivar el pigmento del color Entonces es muy fácil manejarlo Y te queda también muy bonito, no es tan translúcido como la acuarela Entonces queda como un tipo mate, como este ¿Ven? Es muy diferente al acrílico también Bueno, vamos a hacer fuego Y agarramos nuestro pincel Mojamos el gouache Yo voy a utilizar primero el amarillo Hacemos unos ejemplos De fuego Ahí está Lo padre es que no se preocupen si se seca su pintura de gouache Esto si lo quieren volver a reutilizar Aunque pasen meses No pierde su pigmento Es lo padre de la pintura gouache Se la recomiendo mucho Y es muy fácil manejarla Aquí ya estamos haciendo nuestro fuego Acuérdense que hay bracitas Así que esas se las ponemos acá arriba Y luego Agarramos Un color negro Un poquito de verde Hacemos una mezcla muy extraña Así que la ponemos aquí Y Vamos a poner Agua Vamos a poner azul Aquí tengo previamente azul que utilicé Y eso va a estar en el agua Y encima ponemos El reflejo del fuego Se lo ponemos aquí Agarramos el amarillo también Perfecto Ahí tienen un ejemplo de una ilustración haiku Vamos a hacer otra Aquí tenemos otro ejemplo Este si lo voy a hacer con marcador Vamos a poner Sobre la montaña Florida Sueltan Los Caballos Caballos En el cielo Otoño Ok Yo creo que voy a utilizar la palabra montaña Y vamos a hacer lo siguiente Igual No tiene que quedar exactamente ilustrado Como se llama montaña Y la podemos quitar del color que querramos Este voy a utilizar un azul muy muy tenue Para aplicarlo en la montaña Ahí se ve bien Otra cosa que cuando vayan a hacer montañas Si las van a ir dibujando Vamos a jugar un poquito con la perspectiva Cuando un objeto está muy cerquita Tiene un color más fuerte Y mientras más se alejan los objetos Son más tenues Vamos a hacer montañas Vamos a dejar Vamos a ir a montañas Vamos a ir a montaña Hay un mirante Voy a meter un mirante Es el mirante A ver con verde Pero voy a meter que está aquí el plan utilizar con sombras también No sé por qué a mí los atardeceres del invierno o del otoño me usan más, como que el anaranjado es mucho más vivo. Aquí son más frías las mañanas y me uso mucho las mañanas que están súper, súper frías. Y voy a poner un sol rojo. Vamos a poner un sol rojo. Vamos a poner un sol rojo. Vamos a poner un sol rojo. Me usan a veces los bosques cuando es invierno y todos los árboles no tienen hojas y se ve muy precioso en ese tipo de paisaje de solar del frío del invierno. Aquí tenemos nuestro tercero y último. Y va de esta manera. Hecho de aire entre pinos y rocas rota el poema. Ese me gusta mucho. Yo creo que vamos a utilizar pinos y unas piedras y aquí los vamos a poner. En este ejemplo podemos utilizar también lo que son los lápices de acuarela. Lo que hacemos es lo siguiente. Podemos ir dibujando los pinos. Y no tienen que quedar perfectos. Acuérdense que es un dibujo muy minimalista, muy expresivo. Lo padre de estos lápices de acuarela es que puedes ir controlando el color y la intensidad. Y agarramos el pincel, lo mojan y sobre el pigmento nos van ilustrando, nos van viendo como el color que acabamos de aplicar con el lápiz acuarela. Tenemos un poquito más de control, porque como es lápiz, podemos dibujar libremente y no tenemos la preocupación de que se nos seque la pintura. Entonces tenemos más control. Más control también de que podemos poner muchos detalles. Dejan que se seque un poquito. Y sobre eso le podemos poner más. Vamos a poner unas piedras. Ya me manché las manos de BASH. Vamos a poner unas piedras aquí. Y damos... Podemos usar café. Usamos un café clarito. Y en el lado de las sombras le ponemos un color más oscuro. Lo mismo hacemos sobre los pinos que acabamos de hacer. Ponemos más pigmento en el lado que queremos que se vean las sombras. Lo padre también del gouache y de los lápices acuarelas que los pueden usar en conjunto. Nomás le den donde le acaban de poner el color. Vienen como empiezan a resaltar. Suscuro. Suscuro. Ahí está. Empiezan de lo más tenue a lo más oscuro. Aquí podemos agarrar nuestro WASH. Entonces ustedes tienen la libertad completa de ir ilustrando sus haikus de la manera que ustedes más quieran. Yo utilicé este material porque está bien fácil y es muy simple y no requiere de mucho detalle. Sobre esto también lo padre es que si queremos poner un color más vivo encima de los árboles. Como si la luz del sol les estuviera dando, le podemos agarrar un poquito de amarillo o de un dorado. Y se lo podemos poner encima de las hojas y van a ver cómo se va cayendo. Eso es sol. Y lo padre del gouache es que se hace de un color muy mate. Entonces se va a sobresalir bastante este color una vez que se haya secado. Aquí sobre las piedras también les podemos poner el WASH. Aquí también. Y como es acá, obviamente donde están las piedras, eso es un poco más oscuro. Y vamos a hacer como un efecto reflejo. Aquí. De los árboles. Perfecto. Aquí tenemos la subestación en WASH. Y bueno, aquí tenemos ya completos los ejemplos que hicimos de nuestros haikus. Por mi parte de Estación Palabra les doy las gracias por acompañarnos en este tutorial. Espero y le den like y se suscriban a la página de la Dirección de Arte y Cultura. Por otra parte, si van a utilizar guache, acuarela o tinta china, yo les recomiendo que utilicen un papel grueso como una cartulina o palina. Y si van a utilizar marcadores o pluma, pueden utilizar cualquier tipo de hoja. Está bien, no se va a perforar porque pues lo que es utilizar wash o acuarela, pues estamos utilizando agua. Por mi parte es todo y acompáñenos. Gracias.